La polémica Casillas continúa con nuevos detalles cada día. Si ayer se desataba una nueva alarma después de que el portero sea uno de los protagonistas indiscutibles del anuncio de la nueva equipación del Madrid, ahora él mismo ha puesto un mensaje que no sabemos si tiene un doble sentido en Facebook. El Demóstoles ha colgado una foto con la nueva camiseta acompañada del siguiente texto. Después de 25 años en el Real Madrid, lo que aprendí el primer día sigue valiendo. Si quieres ganar, lucha hasta el final. Nueva equipación Adidas 2015-2016. Un mensaje que cobra bastante relevancia teniendo en cuenta la última noticia en la que se decía que el portero habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid para salir del club. De momento parece que la llegada de su sustituto está parada y que el capitán del equipo sigue siendo Casillas al menos para las cosas oficiales. La presentación de DGA estaba prevista para esta semana, sin embargo parece que se retrasa. El Manchester United habría estado negociando con el club una cifra cercana a los 30 millones de euros que habría provocado el rechazo del club blanco. Para seguir acordando, los dirigentes de Old Trafford estarían barajando ahora la posibilidad de recibir algún jugador merengue. De momento, estos sí buscan ya sustituto para DGA y suena con fuerza el nombre de Jasper Zilensen, el portero del Ajax.